¿Cómo ha estado esta carrera? Gracias por la entrevista, muy buenas tardes. La verdad que acabamos muy mal con el auto, ¿no? En Pluma se paró el auto casi dos minutos con cincuenta. Se reventaron el cable de la batería. Ya sin seguros vinimos desde allá. Pensábamos que estábamos rechazados, pero ya desde Yotala nos dijeron que estábamos primeros. Con cabeza, en todo el camino en realidad nos alentaron, ¿no? Gracias a Coracora, gracias a Cochis, a Tacos, la gente está por todo lado. La verdad es emocionante. ¿Satisfechos? Muy satisfechos, la verdad que es un circuito muy lindo, donde tenemos que sacar cara a todos los chiquisacaños por nuestro circuito. Gracias. Muchísimas gracias.